Adiós, adiós Lucero de mis noches Dijo un soldado Al pie de una ventana Me voy, me voy Pero no llores, ángel Ya se divisa En el oriente Ya se asoma La estrella de la aurora Ya se divisa En el oriente El alba Y en el cuartel Tambores y cornetas Están tocando Diana Horas después Cuando la negra Noche Cubrió de luto El campo de batalla A la luz De un bivac Pálida y triste Un joven Expiraba Se ve vagar La misteriosa sombra Que se detiene Al pie de una ventana Y murmura Y murmura No llores, ángel mío Que volveré Máñena Máñena propos, ángel cáls Si, si! Gracias por ver el video.